muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a seguir con nuestro proyecto de Django REST Framework View. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos haciendo. Vamos a agrandar esto. Creé acá una especie de chubleta en donde vamos a ver qué es lo que hicimos. Creemos un proyecto en Django que lo llamamos tienda. Acá tengo la estructura de las carpetas. Luego instalamos Django REST Framework. Creamos una aplicación products dentro de nuestro proyecto tienda que es esta aplicación que se encuentra acá y después creamos los modelos en esa aplicación products para luego pasar a configurar las APIs. Después lo que hicimos con las APIs, iniciamos REST Framework de forma tal de que podíamos interactuar con los datos que teníamos grabados en la base de datos y podíamos grabar, guardar, eliminar registros desde Django REST Framework. Y posteriormente instalamos Node.js, instalamos Node.js, después instalamos Vue.js a través de Vue.clip y creamos una aplicación de Vue. Nosotros en ese momento lo que habíamos hecho era que habíamos creado nuestro proyecto tienda, la aplicación products, habíamos creado los modelos y yo acá creé una plantilla que es la que vamos a estar utilizando nuestro proyecto. A ver si lo podemos ver. Es esta plantilla. Esto es lo que vamos a crear en Vue en donde vamos a tener una landing page en donde se van a ver todos los productos y vamos a tener las distintas categorías que era algo que habíamos creado acá, una categoría de productos. Esas categorías las vamos a ver acá. Después habíamos explicado el tema de que la ventaja de trabajar con Django REST Framework y Vue era de que nos encontramos ante una nueva, nuevo paradigma en el tema de programación ya que la habíamos dicho de que por ejemplo Django REST Framework lo podríamos alojar en un servidor y Vue y la aplicación de Vue en otro servidor. De hecho habíamos hablado de que yo podía mantener la aplicación de Django REST Framework en una parte de nuestro escritorio o en nuestra PC y crear la aplicación de Vue en otro lugar del escritorio o en otro lugar de la PC y se manejarían independientemente una de otras. Por una cuestión de practicidad yo lo que hice fue ponerlo dentro de la carpeta del mismo proyecto de Django y la llamé a la aplicación cuando la creé Vue Django. Adentro de esta carpeta tenemos varios archivos y varias carpetas. Yo lo que voy a hacer es hacer lo simple. Vamos a cerrar el Visual Studio Code y voy a abrir solamente en el Visual Studio Code el proyecto de Vue. Este es el proyecto de Vue. Bueno, el tema es así. Tenemos varios archivos y tenemos por ejemplo tres carpetas. Esta carpeta node modules, node modules, es la carpeta que se crea después que instalamos las dependencias del proyecto. Después que instalamos Vue se crea esta carpeta y esta carpeta es de uso único de Vue. O sea, esta no nos vamos a meter con esta carpeta. Esta carpeta la vamos a ignorar. Es bueno saber que todas las bibliotecas y módulos que necesita nuestra aplicación para funcionar van a ir a parar acá. Hay muchas que ya están instaladas. Hay veces que nosotros necesitamos utilizar algún otro módulo y cuando lo instalamos tenemos que saber que cuando lo instalamos va a parar acá. Así como cuando nosotros instalamos un nuevo módulo en nuestro nuestro proyecto de Vue, también se aloja la configuración en este archivo package.json. Este archivo es el archivo de configuración de npm que es el comando que nosotros utilizamos para correr el proyecto. Nosotros para correr el proyecto tenemos que hacer npm run serve. Entonces lo que tenemos que saber que todo paquete o dependencia que nosotros instalemos en la aplicación de Vue se va a registrar en este archivo y a su vez las dependencias o paquetes que instalemos se van a instalar o se van a guardar en la carpeta node modules. Después tenemos este archivo README que es un archivo de documentación. Es una documentación básica del proyecto. Acá esto podemos dejarlo así como está o podemos directamente reemplazar toda esta información y colocar información nuestra acerca de nuestra aplicación de Vue. Así que este es optativo de tocarlo. El package.json como es un archivo que se genera o que lo genera el propio Vue no lo vamos a tocar. El package.json tampoco lo vamos a tocar. Después tenemos este Babel config que es un archivo que se utiliza para configurar Babel. ¿Pero qué es Babel? Babel es una herramienta que se utiliza para compilar el código javascript moderno a un código que pueda ser entendido por navegadores más antiguos. Es decir, este Babel config.js tampoco lo vamos a tocar. Esto lo maneja por su lado el propio Vue. Así que esto tampoco lo vamos a cortar. Lo mismo con el Vue config. Es otro archivo que no vamos a utilizar. Y también con el javascript config.json tampoco lo vamos a tocar. Es decir, de la carpeta raíz todos estos archivos que tenemos acá no los vamos a editar en ningún momento de nuestro desarrollo. Después tenemos acá un archivo gitignore. Este archivo lista todos los archivos y carpetas que no se van a subir al momento que yo suba este proyecto a GitHub. Entonces, por ejemplo, yo abro este archivo, voy a ver que tengo la carpeta node modules y de hecho ignora esta carpeta para subirla porque es realmente muy pesada. Tiene bastantes archivos y carpetas secundarias. Y también no va a subir una carpeta dist que la vamos a ver luego, que no aparece acá. Pero es cuando nosotros compilamos el código ya terminado para subirlo a un servidor de internet, ya para publicarlo en internet, se genera una carpeta dist. Esa carpeta dist es la que se sube a producción. Bueno, y acá después hay algunos otros archivos. Por ejemplo, los archivos de Visual Studio Code de configuración de Visual Studio Code no los va a subir. Tampoco los archivos punto IDEA, que son los de JetBrains, son los que genera Fleet y PyCharm. Y bueno, y hay varios otros archivos que no va a subir a un servidor de GitHub. ¿Dónde vamos a trabajar? O sea, si nosotros no podemos tocar nada de lo que es la carpeta node modules y no podemos tocar ningún archivo de estos que está en la raíz del proyecto, ¿en dónde vamos a trabajar? Y bueno, vamos a trabajar en la carpeta SRC y en la carpeta public. En la carpeta public se encuentran todos los archivos estáticos que van a formar parte de la aplicación. Esto es archivos HTML, imágenes, como en este caso un archivo, un icono para la página y en este caso el archivo index.html. Si nosotros vemos, este archivo no tiene nada. O sea, acá se ha llamado alfabicon. Así que nuestra página, que es esta que está acá, en realidad va a ir a parar a esta zona. Pero todavía eso no lo vamos a ver. Después tenemos la carpeta SRC, que es donde más vamos a estar. La carpeta principal del proyecto VIEW y contiene todo el código fuente de la aplicación. En la carpeta assets, que se encuentra acá dentro de la carpeta SRC, acá es donde se guardan los archivos estáticos, como imágenes, iconos que va a utilizar nuestra aplicación. Después tenemos la carpeta components, que en esta carpeta vamos a guardar todos los componentes que utiliza la aplicación. Los componentes son bloques de construcción que pueden ser reutilizados en diferentes partes del proyecto. Nosotros vemos que acá por defecto hay un componente que se llama HelloWorld.View, que tiene, si nosotros lo vemos, tiene una estructura. Vamos a minimizar todo esto. Tiene una estructura de dos etiquetas HTML que se llaman template y acá adentro podemos ver código HTML. Después tenemos una carpeta, una etiqueta que se llama script, en donde hay mucho código JavaScript. Y después tenemos etiquetas style, que son las etiquetas de estilos CSS. Por el momento no vamos a hablar de componentes, sino que lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la raíz de la carpeta SRC, porque aquí hay dos archivos muy importantes. El primero de ellos es el app.view. Este es el archivo raíz de la aplicación. Este es el componente principal que es el que renderiza la página, que es lo que nosotros vamos a ver en el navegador. Vamos a ver, se me cerró. Acá yo ejecuté el servidor de prueba de Vue y yo ya puedo entrar acá a mi aplicación de Vue. Acá lo que nosotros estamos viendo es nada menos que el archivo app.view, que si lo analizamos tiene la misma estructura que tenía un componente. Tiene dos etiquetas template, una etiqueta de apertura y una de cierre y después una etiqueta script y una etiqueta script de cierre y después estilos CSS. Después tenemos el archivo main.js. Este archivo es el punto de entrada de la aplicación y se utiliza para importar los módulos necesarios y configurar la aplicación. Así que con esto más o menos tenemos un recorrido y un conocimiento muy amplio de lo que es la aplicación. O sea, nosotros vamos a trabajar mucho en nuestro archivo app.view. Vamos a crear componentes para esta aplicación y después también quizás algo tengamos que tocar dentro del main.js. Pero por ejemplo, por ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todo el código de la aplicación app.view y lo vamos a borrar. Ahora, espero que no les agarre un ataque de pánico porque ahora la voy a guardar. Vamos al navegador y acá ya me empieza a tirar errores y la consola de la misma forma. Me está diciendo que está todo mal. Se rompió todo. Entonces nosotros tenemos que partir con un template, con una etiqueta template. Esta etiqueta se abre y se cierra y vamos a poner un h1 que diga bienvenidos a view.js. Recuerden que nosotros necesitamos no solamente la etiqueta template, sino que necesitamos una etiqueta que se llama script. Y acá es importante que tenga a continuación de la palabra script una palabra que es setup. Entonces vamos acá a poner acá script setup, borramos esto y queda nuestra aplicación configurada. Y nos queda colocar la etiqueta style. Ya con estas tres cosas, si vamos a nuestra consola vemos que ya no hay error y vemos que ya tenemos nuestro código acá, que es el que acabamos de colocar. Vamos a ir a bootstrap, vamos a ir a bootstrap 5, vamos a ir acá y vamos a ir a instalación docs y acá tenemos. Acá nosotros podemos copiar esto. Y ahora nos vamos a ir a nuestro index y luego del título vamos a pegar la hoja de estilos de bootstrap 5. Y al finalizar, antes de cerrar el body, colocamos el archivo js de bootstrap. Necesito estas dos cosas para que funcionen. Entonces, si yo ahora vuelvo a nuestra página, ya vemos que tiene los estilos de bootstrap. Quiere decir que yo ya acá, si yo voy a guardar, vamos a guardar, yo acá yo ya podría aplicar código de bootstrap. Podría crear acá un container para que se me despegue del borde izquierdo y del borde derecho un espacio para que tenga un aire. Entonces voy a poner un container y dentro del container vamos a poner el h1. Ahí está. Ahí guardamos, vamos al navegador y ahí tenemos lo que hemos hecho. Vamos a agregarle un margen arriba y abajo de 4. Para eso tengo que poner MY4, guardo y se despega de la parte superior. Bueno, ¿qué podemos hacer con Vue? ¿Qué no podemos hacer con Vue? Vue es muy poderoso. En el cual podemos modificar el DOM desde esta sección que se llama script. Si yo, por ejemplo, defino una constante que la voy a llamar título y voy a poner Vueyes 3.0. Ahora bien, yo ya tengo definida esta variable, pero vean este detalle. Cuando yo voy a la consola, voy al navegador, ejecuto, no pasa nada. Ahora, ¿cómo yo puedo inyectar esta constante en este HTML? Ahora yo acabo de grabar. Cuando voy acá, me dice que tengo declarada una variable en la parte de scripts, pero no se está utilizando. Entonces acá me genera un mensaje de error que no puedo ver. Entonces yo, para inyectar esta variable dentro del DOM del HTML, lo único que tengo que hacer es reemplazar este Vue.js y vamos a poner llaves dobles, como en Django, y vamos a poner la variable título. Si yo guardo, voy y se me actualiza automáticamente el DOM con la variable que acabo de pasar. Yo esto también podría agregarle clases de Booster. Podría poner un text primary. Vamos acá y lo tenemos en azul. Vamos a poner acá un h3 que diga probando Vue. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y supongamos que yo quiero colocarle una clase que sea un text secundario. Si yo veo el resultado es este. ¿Yo puedo pasarle al HTML, así como yo le pasé el título, pasarle una clase para cambiar este color de texto? Si hay una forma de poder pasarle directivas a una etiqueta y se hace a través de un comando. Vamos a copiarlo. Control C. Y lo vamos a poner acá abajo. Y vamos a crear una nueva constante. Que la vamos a llamar text warning. Y que va a tener la clase text warning. Yo acá lo que estoy definiendo es una variable en JavaScript que se va a llamar text warning y que contiene el nombre de una clase de bootstrap. Entonces, ¿cómo paso este text warning para que entre acá adentro? Es decir, yo no puedo hacer esto, por ejemplo. Ustedes vieron cómo inyecté una variable con doble corchete. Si yo intento esto, si yo guardo, voy al sitio y no funciona. Y no funciona porque ya ven los corchetes son amarillos y acá me aparecen en verde. Vamos a borrarlos, las comillas, volvemos al sitio y no funciona. ¿Cómo hago? Bueno, existe una forma que es la siguiente. Yo puedo agregarle aquí por delante una directiva que es propia de Vue, que se llama vBind. Después tengo que poner un dos puntos y colocar qué es lo que yo quiero modificar. En este caso sería la clase de este h3. Y luego de la clase yo tendría que ponerlo a la variable que yo estoy trayendo desde el script. Tengo que encerrarlo entre comillas. Si yo guardo, acá me equivoqué, no es v.bind sino es v-medio-bind. Y ahí vemos que ahí cambió la definición. Entonces si yo guardo, vamos a guardar, me voy al navegador y vemos que ahí me aplica este estilo que yo estoy trayendo desde el script. Pero vean un detalle. Vamos a ponerlo probando con vBind. Guardamos y lo tenemos. Ahí está. ¿Pero qué pasa? Después me van a decir, che, pero mira, era más fácil ponerlo así. O sea, mira la cantidad de caracteres que estoy poniendo y mira la cantidad de caracteres que estoy poniendo acá. Eso lo tomó en cuenta View y reemplazó. O sea, nosotros podemos evitar colocar este vBind solamente colocando dos puntos por delante de lo que queremos modificar. En este caso, la clase que afecta a este h3. Entonces le vamos a poner simplificado. Y vamos a cambiarle la constante. Vamos a crear una constante que va a ser text info. Y acá le vamos a poner un text info. Y le vamos a poner en vez de text warning, un text info. Entonces yo vuelvo al navegador. Ah, me faltó guardar. Guardamos. Vuelvo al navegador. Y acá tengo la afectación de lo que yo estoy aplicando. Fíjense que esto que estamos haciendo, en definitiva, es una introducción a lo que es View. Una introducción bastante rápida porque con View se pueden hacer cosas mucho más interesantes. Una de ellas es cómo puedo mostrar datos yo que se generan en el script. O sea, se generan en JavaScript y los impacto en el HTML. Una de las cosas que podemos ver es el tema de cómo funcionan los condicionales. Nosotros, por ejemplo, podemos poner una constante que sea estado y le vamos a poner en true. Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una etiqueta h3 y cómo yo puedo hacer para que me imprima el estado de esta variable dentro de este h3. Nosotros vimos que haciendo doble corchete yo puedo inyectar código JavaScript. Como lo hemos hecho allá arriba con el título. O sea, yo podría poner un if acá adentro y preguntar por el estado que es la variable. ¿Y cómo termino esto? ¿Cómo termino esta estructura if dentro de unos corchetes? Bueno, el tema es así. Nosotros lo que podemos hacer en JavaScript podemos utilizar operadores ternarios. Entonces, el operador ternario funciona de la siguiente forma. En la primera etapa de un operador ternario en JavaScript lo que hace es evalúa una condición. Evalúa una condición. Después se coloca un símbolo de interrogación. Y a continuación se coloca la respuesta verdadera, la condición que se evalúa al principio. Después se colocan dos puntos y después va la respuesta falsa de la condición. Este es un operador ternario. Entonces, yo tengo que evaluar una condición. ¿Qué voy a evaluar en este caso? Voy a evaluar la variable estado. ¿Cuál va a ser la respuesta verdadera de la condición? Entonces, yo voy a poner entre comillas el estado es verdadero. Y voy a poner entre paréntesis operador ternario. ¿Y cuál va a ser la respuesta falsa? Va a ser una comilla, el estado es falso operador ternario. Si yo guardo, vamos a ver qué resulta. Me dice que el estado es verdadero. Es decir, como la constante estado es una variable booleana, puede tener dos estados únicamente. Puede tener true o false. Como en este caso el estado es verdadero, me responde o me imprime que el estado es verdadero. Si el estado es false, me va a decir que el estado es falso. ¿Qué pasa si yo a esto le doy el valor de cero? Si yo voy, guardo y voy al navegador, me dice que el estado es falso. Porque el estado está haciendo una comparación lógica. Y la variable estado es un número. Así que con esto nosotros podemos resolver condiciones dentro de un código HTML utilizando un operador ternario. Pero ¿qué pasa? No todo es un operador ternario. O sea, yo puedo necesitar hacer una evaluación de un valor. Si el valor es determinado, mostrar algo. Si el valor es determinado, mostrar otra cosa. Entonces, ¿qué hizo la gente de Vue para resolver este problema? Así como creó el VueBind, creó el... Vamos a comentar un comentario. Creó el V, el V corta IF, el V corta ELSE, IF y el VELSE. Vamos a ponerle operador ternal. Así que ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el VEF, el VELSE, IF y el VELSE. Bueno, ahora a continuación, acá hice unas inyecciones de ayudas y de comentarios para que quede un poco más prolijo el código. Ahora vamos a usar el VEF y el VELSE y el VELSE IF. Yo puedo poner una etiqueta H3 y puedo poner el estado es verdadero usando VIF. Está bien. ¿Dónde meto este VIF? O sea, este VIF, ¿dónde lo coloco? Lo tengo que colocar dentro de la etiqueta que yo quiero mostrar como resultado. Entonces, yo lo que voy a hacer es acá hacer un VIF y el VIF me pone un igual comillas y acá es donde yo adentro de estas comillas es donde tengo que hacer la comprobación. Entonces, yo voy a colocar esto, copiar. Y voy a copiar la variable o la constante que se llama estado VIF. Vamos a pegar la constante ahí, vamos a guardar y vamos al navegador. Y acá está. Me muestra que el estado es verdadero. Ustedes vean lo siguiente. Vamos a inspeccionar el código fuente de la página. Vamos a ir acá. Si ustedes ven, acá me aparece el H3 y fíjense que la comprobación que hago con VIEW no aparece. O sea, me aparece solamente la etiqueta H3 en el HTML. Ahora, ¿qué pasa si esta variable es falsa? Entonces, vamos a cambiar el estado esta a FALSE. Si yo guardo y voy al navegador, desapareció esta etiqueta H3. Pero vamos a analizar el código fuente y vamos a ver que me aparece un comentario que no está en el HTML. Fíjense que está este comentario. Pero en donde hace la comprobación, esta comprobación, me lo reemplaza por un comentario VIF. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar que el estado de esta variable, que en el caso de que esta variable no sea verdadera, me muestra que el estado es FALSO usando VIF. Entonces, vamos a copiar todo esto. Vamos a pegar y vamos a borrar eso. Entonces, el estado es FALSO usando VIF. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Tengo que utilizar el VELSE. Entonces, escribo V-ELSE y me va a poner el estado es FALSO. Vamos al navegador. No grabé. Guardo. Voy al navegador y me aparece el estado es FALSO. Fíjense que yo tengo el IF y el ELSE a continuación. Si yo a continuación del IF pongo un párrafo. Esta es una prueba. El VELSE acá me aparece un error que me lo detecta Visual Studio Code. En donde me dice que el VELSE y el VELSE IF no tienen un VIF adyacente. Es decir, yo para utilizar el VIF y el VELSE necesito que sí o sí ambas comprobaciones estén una a continuación de otra. Si no, no funciona. Entonces, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, nosotros podemos hacer uso de este VIF y el VELSE. Vamos al navegador. Vemos que todo sigue funcionando correctamente. Vamos a poner acá un VELSE. Y acá vamos a poner un VELSE. Ahora bien, ahora vamos a usar el VELSE IF. El VELSE IF no es otra cosa que encadenar otro IF luego de un ELSE. Entonces, a comparación del ELSE, que no hago ninguna comprobación. Es decir, yo tengo el VELSE y no tengo ningún igual a continuación como tengo en el IF. El VELSE IF, voy a tener que hacer una comprobación. Entonces, vamos a crear una nueva constante que le vamos a llamar estado VELSE IF y le vamos a poner en TRUE. Bueno, para hacer esta comprobación, vamos a hacer un H3. Le vamos a poner una class textDanger y vamos a poner que el estado es verdadero VELSE IF. Y a continuación, vamos a hacer el VELSE IF, en donde vamos a preguntar que el estado VELSE IF es igual a TRUE. Si el resultado de esta comprobación es verdadera, me va a mostrar esto. Yo voy a guardar, voy al navegador y acá me aparece que está esto seleccionado. Ahora, a continuación de este VELSE IF, voy a hacer un H3 con la clase textDanger y voy a hacer el caso de que es FALSE. Pero, en este caso, yo voy a hacer la comprobación con un VELSE IF. VELSE IF. En donde tengo que poner la comprobación. Entonces, voy a preguntar si el estado VELSE IF es igual a FALSE. Entonces, yo voy a guardar y le voy a cambiar el estado a FALSE. Si yo guardo nuevamente y voy al navegador, me dice que el estado es FALSE. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si este VELSE IF es otro valor? Por ejemplo, un NULL. Yo guardo y actualizo y me desaparece el VELSE IF. Acá está. De nuevo me pone el comentario del VELSE IF. Porque no se está comprobando el estado de este. Entonces, esto yo lo podría solucionar colocando un H3 con textDanger en donde diga el estado es otro. Y podría ayudarme del VELSE para determinar otro estado que no sea verdadero o falso. Entonces, yo voy al navegador, tengo que guardar, voy al navegador y acá me dice que el estado es otro. Así que de esta forma, yo puedo hacer con un VIF, un ELSE IF y un VELSE, puedo manejar todas las opciones que yo necesito para poder hacer estas comprobaciones dentro del HTML con variables que vienen desde el script, que vienen desde JavaScript. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver otro elemento muy interesante que es el VIFOR. Así como nosotros podemos hacer comprobaciones, también podemos recorrer bucles. Y lo hacemos con un VIFOR, que es otro componente de VIEW que es muy utilizado. ¿Cómo funciona el VIFOR? Vamos acá y vamos a poner uso del VIFOR. Entonces, vamos a crear una constante que vamos a llamar países y vamos a llamar un array. Vamos a definir un array de países, donde vamos a nombrar Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay. Perfecto. Yo tengo acá un array de países. Si yo me voy al HTML, creo un h3 con la clase textinfo, no, textprimary, y dentro de este h3 yo muestro la variable países. Cuando grabo y voy al navegador, me aparece el array de países. Esto es un array. ¿Cómo puedo hacer yo para que me aparezcan listados con un formato de un list group? Con este formato. Yo quiero que tenga este formato. Yo voy a copiar esto, me voy a ir acá y lo voy a pegar por acá. Vamos a esto a acomodarlo por ahí y ahí está. Yo guardo, actualizo, voy a mi página y tengo los ítems como yo quiero que aparezcan. Pero ahora quiero que aparezcan los países. Entonces, me voy a ir acá. Me voy a quedar con un solo ítem. ¿Y cómo puedo hacer yo para recorrer esta variable? Entonces, yo me voy al elemento li y yo voy a hacer uso del before. Y en el before voy a declarar una variable país in países, que es mi variable en donde está alojado el array. Y yo acá, lo que voy a mostrar va a ser la variable país. O sea, yo voy a por cada iteración, voy a alojar en la variable país el valor de uno de cada uno de estos elementos del array países. Entonces, yo lo que voy a mostrar es la variable país. Entonces, voy a grabar, voy al navegador y me dice que necesita un elemento key en las directivas del array. ¿Por qué? Porque view necesita, además de esto, necesita que yo le defina con un bind una key. La key es un identificador único por cada registro de este array que lo va a identificar como elemento único. Entonces, yo acá le voy a poner el elemento país. Yo voy a guardar nuevamente, voy al navegador y acá tengo los países mostrados en este list group. Todo array tiene un index. Este elemento va a ser el elemento con index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5. Los arrays se indexan automáticamente y toman una posición y siempre esa posición arranca en 0. Entonces, yo también podría mostrar acá el index de cada elemento. ¿Y cómo lo hago? Y yo podría seleccionar la variable país, que es la que recorre el array de países. Y también le voy a pedir que me tome el index. Y yo podría hacer que la key en vez de ser el país sea el index. Yo voy a guardar, voy al navegador y veo que no cambia nada. No hay ningún tipo de cambio. Pero yo podría hacer lo siguiente. Yo podría poner acá un doble corchete, poner el index, un guión, un guioncito, guardo, voy al navegador y acá tengo el índice de cada elemento. Bueno, ¿qué más? Yo así como tengo un array, puedo tener un array de objetos. Porque yo acá tengo un array de país, palabras. Yo podría tener un array de objetos y los objetos pueden tener distintas propiedades dentro de sí. ¿Cómo defino un array de objetos en JavaScript? Voy a crear una constante que voy a llamar países completos y a esto lo voy a definir como un array. Pero el array va a tener un objeto que va a tener el campo name, dos puntos, Argentina, coma. Va a tener una city, dos puntos, Buenos Aires, coma. Y va a poder tener people de Ople que va a ser, ponerle un 3000. Ponemos una coma y luego voy a tener otro objeto. Así que esto lo voy a copiar. Acá voy a tener Uruguay. Acá voy a tener Montevideo y acá voy a tener un 2500. Después voy a tener Brasil. Voy a tener Brasilia y voy a tener un 4000. Y después voy a tener Chile. Vamos a tener un Santiago de Chile. Y vamos a tener un 2000, por ejemplo. Entonces yo tengo este array de objetos. Ahora, ¿cómo puedo recorrer este array de objetos en mi HTML? O sea que yo pueda tomar esta variable países completos y voy a trabajar dentro de cada elemento. Yo acá voy a poner un H3 que va a decir array de objetos. Y acá tendría que decir array sol, array de valores. El array de objetos vamos a también manejar un ul con la clase list row. Y va a tener un elemento li que va a tener el list row igual que el caso anterior. Y acá también vamos a poder iterar a través del before. Pero en comparación de mi caso anterior. Yo voy a tener la variable país completo in a in países completo. Y esto lo voy a cambiar. Voy a poner un ítem. También necesito definir la key. Porque si no se va a romper. Pero ahora bien. Yo antes, yo lo que había hecho era que la key estaba asociada al index. Pero acá yo estoy trayendo solamente el ítem. Es decir que yo también acá podría solicitar el index. Y acá la key esté formada por el index. Pero el valor que yo tengo que mostrar acá. Va a ser el ítem.name-item.city-item.people. Si yo guardo y voy al navegador. Voy a ver que me aparece. Argentina, Buenos Aires 3000. Uruguay, Montevideo 2500. Brasil, Brasilia 4000. Y Chile, Santiago de Chile 2000. Así que yo de esa forma hice un recorrido por todos los objetos de un array. Esto es importante que lo sepamos. Porque nosotros en un archivo JSON. La información tiene más o menos esta estructura. Y tenemos que saber cómo manejarnos con todos esos datos. Así que bueno, vamos a hacer quizás una clase más explicando un poquito más de Vue. Y después sí vamos a alargar con el tema de enlazar datos a una aplicación de Vue. Y cómo eso lo representamos. Pero previamente, obviamente, tenemos que hacer la implementación de la plantilla que habíamos creado para nuestra aplicación. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Así que espero que les haya gustado el video. Y nos estamos viendo en otro momento. Les mando un saludo grande. Hasta pronto. Esto es ya entra y vamos a ver conmigo en el siguiente momento.